Buen día a ustedes, estimados estudiantes de la IEP El Triunfo, siguiendo con las clases actuales del curso de Biología. Hoy vamos a hacer un repaso de los diversos tipos de tejidos que hemos podido explicar durante estas cuatro últimas sesiones. Y pues tenemos, pues para recordar allí, como son los tejidos epitelial, conectivo, tejido muscular y el tejido nervioso. Vamos a recordar algo y sería bueno pues que ustedes estarán atención para poder, de repente hay cosas que no se entendieron. Bueno, aquí ustedes pueden usarlo como un material de consulta para que así puedan entender lo que se hizo en clase. Muy bien, ahora sí vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar primero explicando el tejido epitelial. Presenta escasa sustancia interspecial o intercelular y se origina de las tres capas, endodermo, mesodermo y ectodermo. Funciones de este tejido, protección contra los factores externos, por ejemplo, retidermis, presenta este tipo de tejido, decreción para la salida de sustancias al exterior, absorción de nutrientes, como en el caso del intestino delgado, difusión con los alveolos pulmonares que permiten la función de hematosis, donde hay intercambio de gases, ingreso de oxígeno y sale CO2. Sensorial, a través de los neurotitelios, que van a permitir captar los estímulos del medio. Características, van a presentar células de forma geométrica. Así tenemos que tienen células planas, cúbicas y cilíndricas. En la base de las células se ubica la membrana basal, la cual en este caso va a separar el epitelio del tejido conjuntivo. Es un tejido vascular porque no presenta vasos sanguíneos y el tejido se va a nutrir por difusión. El tejido conectivo presenta vasos sanguíneos y estos nutrientes llegan ahí y pasa a través de la membrana los nutrientes y así pues el epitelio pueda nutrirse. Está inervado por terminación de nerviosos simples. Ahí podemos observar que ya las partes de los nervios están, la parte final llegan hacia el tejido epitelial. Sus células se van a renovar constantemente y las células que van muriendo, las células que se han renovado, toman el lugar de las células o de los espacios que han dejado las células que mueran. Va a presentar las células una superficie apical que está en contacto con el ambiente o con alguna cavidad y la superficie basal que está en contacto con la membrana basal. Hay un fenómeno que se denomina exfoliación en nuestro proceso donde las células que van muriendo se van cayendo, se descaman y a eso se le denomina exfoliación. Presenta una fuerte adhesión mutua que lo hace resistente ante fuerzas que traten de una manera sacar el tejido, moverlo de su lugar. En cuanto a la clasificación, existen tejidos epiteliales de cubierta y revestimiento y de acuerdo a esto pues tenemos que existen tejidos que presentan una sola capa de células llamadas monoestratificados. Presentan dos amas capas, poliestratificados y tenemos un grupo especial que en realidad es monoestratificado pero no son regulares o no está ordenada las células y es por eso que se le denomina pseudoestratificado. En cuanto a la glándula, se va a clasificar de acuerdo hacia dónde es vertido el contenido de la glándula. Ahí está pues la glándula exocrina donde vierte su contenido hacia el exterior a través de un conducto. Por ejemplo, tenemos la glándula sudoríporas. Luego está la glándula endocrina que vierte su contenido a la sangre porque carece de un conducto. Por ejemplo, la tiroxina que es secretada por la tiroides. Y luego tenemos la mixta donde presenta los dos tipos de glándulas como son la parte exocrina. Por ejemplo, aquí tenemos el páncreas y entonces lo que es secretado es hacia el exterior, por ejemplo, el jugo patriático y la parte endocrina sería la insulina que va hacia la sangre. Y finalmente tenemos lo que es la transición de epitelio donde encontramos el epitelio de transición y pues está en contacto con el medio y también con otro tejido. Entonces, ahí está pues lo referente a tejido epitelio. A continuación voy a explicarles lo referente a el tejido conectivo. Muy bien, aquí tenemos pues tejido conectivo o conjuntivo. También presenta ese nombre. En cuanto a este tejido puedo mencionar que sus células son muy diversas y poco transformadas. Se van a mantener en el tiempo. La forma que tienen no va a cambiar. Y la sustancia intercelular pues es abundante. Y aquí la sustancia intercelular va a formar parte de lo que se llama matriz extracelular. Este tejido, como dice su nombre, conecta con otros tejidos adyacentes y los nutre, pero también permite sostener a otras estructuras. Se origina en el mesodermo, pero a través de las células llamadas mesenquimatosas que forman el mesenquima. En cuanto a sus funciones, sirve de soporte y sostén, por ejemplo, los huesos que presentan tejido conectivo que van a sostener a los órganos, por ejemplo, los músculos y el soporte en el caso de las articulaciones. Nutrición al resto de tejidos, como es el caso del tejido epitelial que está adyacente al tejido conectivo, el cual vierte a través de los huesos sanguíneos los nutrientes y por medio de la difusión lo lleva hacia el tejido epitelial. Protección y defensa contra ciertos patógenos o sustancias reñinas. En el caso de los macrófagos, forman pseudópodos y ingresa, permite, en este caso, atrapa lo que quiera ingresar y luego cuando ingresa se denomina endocitosis. Ahora, dependiendo que ingresa, por ejemplo, si la estructura era sólida y la bacteria de repente se dice fagocitosis. Pero si es una sustancia acuosa, pues líquida, finocitosis. y cuando ya las partículas o sustancias desecho ya sale pues del macrófago se llama exocitosis. Otra función es de relleno, en el relleno entre comillas, porque en realidad entre el tejido epitelial y la otra parte que está después del tejido conectivo, que este tejido conectivo permite esa parte no quede digamos vacía, ¿no? Lo va a rellenar. Algunas características generales que presenta tres elementos básicos están las células, la sustancia fundamental y las fibras. Tanto la sustancia fundamental como las fibras juntas forman la matriz extracelular. Está vascularizado, presenta vasos sanguíneos, se encuentra enervado, ya lo vimos, ¿no? Y la parte final de esas nervaciones son las terminaciones. Y la matriz extracelular pues es formada por las células que conforman el tejido y las células del tejido adyacente. Y la tipo de matriz es diferente por cada tipo de tejido conectivo, ¿no? Por ejemplo, hay líquidas, semilíquidas, inclusive calcificadas y el tipo de sustancia que sea o conforme esta matriz determina la calidad de la misma. En cuanto a la clasificación, tenemos el tejido conectivo propiamente dicho, está conformado por tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. En cuanto al tejido conectivo laxo, presentan los fibroblastos, los cuales van a permitir la elaboración de fibras, pero también permiten el mantenimiento del, en este caso, de la matriz extracelular. Luego, el tejido conectivo denso está conformado por el tejido conectivo denso regular, las cuales podemos observar que sus células están ordenadas y ellos pues conforman parte del sistema, el tejido óseo. Y el tejido conectivo denso irregular, pues, están un poquito más desordenadas y es menos consistente, menos compacta. Pues, ahí están conformando partes cartilaginosas de los ligamentos que unen hueso con otro hueso y los tendones que unen un músculo al hueso. Y finalmente está el tejido conectivo especializado conformado por diversas células y conforman estos tejidos como es el tejido adiposo conformado por adipositos, el sanguíneo por células como son los glóbulos blancos, rojos, y las plaquetas, hematopoyético porque va a formar las células sanguíneas, el cartilaginoso, el óseo y el linfático y ahí tenemos lo referente al tejido conectivo. Muy bien, a continuación explicaré lo referente al tejido muscular. Bueno, ahí tenemos lo referente al tejido tenemos lo referente al tejido muscular está conformado por tres tipos de tejidos está el tejido muscular cardíaco, el tejido muscular esquelético y el tejido muscular luz. Este tipo de tejido está conformado por fibras musculares llamadas miocitos. Representan entre el cuarenta al cincuenta por ciento de nuestro peso corporal y son responsables de la mayoría de movimientos corporales. Se origina en el mesodermo que es la capa media y presenta escasa sustancia intercelular. En cuanto a las funciones presenta el movimiento entre ellos tenemos la locomoción y motilidad. Luego está el almacén de glucógeno y proteínas musculares como son la tropomiocina, la troponina, la quinela, miocina. Reserva de energía porque ahí se va a almacenar glucosa que cuando ya se gasta a través de una fermentación láctica se forma el ácido láctico luego es secretada la sangre y llegado al hígado para ser transformado en glucosa nuevamente a través de un proceso llamado gluconeogénesis el cual vierte la glucosa en la sangre para ser llevado a los músculos. La fuente de calor está esta función ya permite pues este que la gran cantidad de calor es generado por los músculos 85% promedio con respecto a las propiedades tenemos la propiedad de excitabilidad que permite que se generen impulsos nerviosos como observamos aquí en la imagen también se le conocen como potenciales de acción entonces a medida que el músculo está en actividad el potencial de acción aumenta y a medida que termina esa actividad disminuye hasta llegar a un potencial de reposo en caso de las los elementos sodio y potasio cuando aumenta el potencial de acción la actividad física ingresan sodios pero cuando cesa la actividad física lo que hacen es permite la entrada de potasios y la salida de sodios en la contractibilidad el estado que cambia de estar en reposo a contraerse la longitud del músculo disminuye aumenta el volumen pero perdón aumenta el grosor pero se mantiene el volumen la elasticidad luego de la contracción puede regresar a su estado de reposo o estado original del músculo y la no tonicidad es el estado de semicontractibilidad prolongada la clasificación tenemos los tres tipos de tejido tejido muscular estriado esquelético que es el que rodea los huesos entre las estrías y muchos núcleos es multinuclear permite los movimientos locomoción y la postura el tejido muscular estriado cardíaco que conforma parte del corazón sus células solo presentan de uno a dos núcleos conforman la pared la capa media de la pared del corazón y esto pues se le conoce como miocardio que es el responsable de las contracciones musculares y en cuanto al tejido muscular liso es usiforme forma de un balón americano pero más achatado y solo presenta un núcleo lo encontramos tanto en el estómago como en el intestino en el útero y en los vasos sanguíos muy bien entonces ahí hemos terminado la parte del tejido muscular a continuación explicaré lo referente al tejido muscular nervio perdón al tejido nervioso muy bien ahí tenemos el tejido nervioso responsable de la generación y propagación de los impulsos nerviosos este tejido ha desarrollado dos propiedades primero la propiedad de irritabilidad que vendría a ser la capacidad de respuesta y reacción frente a estímulos por ejemplo un estímulo es la luz y permite pues si hay una gran cantidad de luz contrae la pupila y si la luz es escasa la pupila se dilata con la finalidad de poder captar la mayor cantidad de luz permite otra o mejor dicho ha desarrollado la propiedad de conductibilidad que es la capacidad de transmitir impulsos nerviosos se origina en el ectodermo excepto las microglias que se originan en el mesodermo tenemos dos tipos de células las neuronas y las neuroglias con respecto a las neuronas permiten no que las diversas funciones orgánicas se den de manera correcta estas células son altamente especializadas tanto en la generación como la conducción y transmisión de impulsos nerviosos no se van a reproducir porque crecen de centriolos pero si va a necesitar gran cantidad de oxígeno y glucosa por la misma actividad metabólica que está teniendo estas neuronas en cuanto a la estructura está conformado por el cuerpo celular osoma las dendritas y el axón con respecto al cuerpo celular osoma se siente un núcleo rodeado de una membrana y dentro de ella vamos a encontrar organelos como los glisosomas las mitocondrias y el aparato de golf luego están las dendritas que son una prolongación del soma y pueden ser numerosas pero son cortas y muy ramificadas no presenta mielina y los impulsos nerviosos vienen de la periferia o del exterior a su soma a través de la dendrit y lo hace por el nervio aferente y luego está el axón que es cilíndrico y se encuentra digamos rodeado por las células de Schwann en este caso presenta mielina la cual permite que el impulso nervioso pueda viajar a mayor velocidad en la parte externa o extrema del axón encontramos una tipo arborización llamado telodendron y en la parte terminal de esas ramificaciones presentan los botones sinápticos y ahora lo que son los impulsos nerviosos van del soma hacia la periferia o el exterior por el axón y luego esto se dirige al medio por los nervios eferentes en cuanto a la clasificación de neuronas tenemos pues neuronas multipolares con una gran cantidad de dendritas y estos pues los podemos encontrar en el encéfalo y en la médula espinal luego están las neuronas bipolares que es un solo es un solo axón pero el soma cuerpo se encuentra en la parte media entre las dendritas y el telodendron las encontramos formando parte de la retina luego está la neurona unipolar la cual deriva de la neurona bipolar en las primeras etapas del desarrollo luego cuando ya el organismo se desarrolla entonces estas neuronas el axón va a o el soma se va a alargar va a separarse un poco y el axón pues se ramifica y estas pues podemos encontrarlas este tipo de neuronas en los órganos sensitivos y en cuanto a las fibras nerviosas presentan fibras mielínicas y amielínicas cuando decimos mielínicas porque presentan mielina y las amielínicas no y bueno en las mielínicas se capita que está rodeando a las células de Schwann entonces son pasan permiten que la velocidad de el impulso nervioso sea rápido pero a la vez está digamos interrumpidas por los nodos de ram que no presentan mielina y ahí pues estas fibras mielínicas en las en las mielinas pues mielínicas se encuentran enrolladas estas fibras en cambio las amielínicas no no presentan mielina ahora el otro tipo de células nerviosas son las neuroglias o simplemente llamadas glías y presentan las siguientes características tienen protegen nutren y reparan a las neuronas van a ser las más abundantes de este tejido y van a ocupar aproximadamente la mitad del volumen del tejido pueden reproducirse a través de mitosis a diferencia de las neuronas que no lo hacen no generan ni transmiten impulsos nerviosos y en caso de que ocurra una lesión traumática y mueran neuronas las neuroglias ocupan el lugar que han dejado las neuronas en cuanto a la clasificación de las neuroglias tenemos a los astrocitos que se encargan de proteger a la protegen a la neurona los oligondendrocitos que se encargan de producir mielina la microglia que fagocita ciertos estructuras o microorganismos que puedan causar algún daño a las a las neuronas las células epidemarias que se encuentran eh revistiendo los eh revisten pues las cavidades o o en este caso eh los ventrículos tanto de el encéfalo como de la médula espinal y están en contacto directo con el líquido céfalo raquidio y la célula de Schuch que ya lo hemos visto ¿no? presentan algunas son eh presentan fibras mielínicas las cuales permiten que el impulso nervioso pueda dirigirse con mayor rapidez a través del axón y con esto pues estamos concluyendo con esta presentación bueno entonces con esto hemos acabado eh agradezco su presencia eh por su atención y espero que haya quedado más claro aún el panorama eh referente a al tema de eh tejidos ¿no? y con esto estamos finalizando este tema y si existiera alguna pregunta en clase podemos dar respuesta a cada duda o inquietud que tenga bueno chicos gracias por su atención nos estaremos viendo en una próxima oportunidad cuídense hasta luego no? no? Gracias.